¿Qué voy a hacer contigo? Se los ganaron chicas, se los ganaron ¿Qué le dan aquí van a cantar? Todas las noches, te caigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martillo Parece que es mi castigo Quieres sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Me gusta haberme vendido Sabiendo que yo no pido Piedad y clemencia Mi compasión Dos botas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Son nuestras almas Van iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos lograr Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a ser lograr Música ¡Bravo! ¡Echale, Marco! ¡Echale! ¡Echale, Marco! ¡Echale, Marco!